Este podcast es una producción de Acúbica Dance and Reactions Hola amigos, ¿cómo están? Sean de nuevo bienvenidos a Dance and Reactions Ya saben que esta parte del podcast se dedica a hacer reacciones en primera mano De videos que me mandan de danza y de arte en general Pero esta vez obviamente más dirigido al ramo de danza Y pues bueno, hoy vamos a tener justamente otra reacción a otro video Que me mandó Tamara, ¿cómo estás Tamara? Te mando un abrazo, te mando un saludote Gracias por mandarnos este video, no lo he visto Como ya saben, la idea es que me manden justamente sus videos O videos que les gustaría que reaccionara o analizáramos Y pues bueno, que sea literalmente en vivo lo que estoy viendo con las reacciones que hay Y después hacer un breve análisis, una breve deconstrucción de lo que vimos Ya saben que esto no es con el ánimo de ser crítica Sino al contrario, es más bien como de ver qué es lo que opinamos cada uno Y pues bueno, si a ti te gusta o te gustaría que reaccionara ante un video Y te diera como mi opinión acerca de lo que vemos Pues mándamelo, mándame un DM o ponlo ahí en la cajita de comentarios El siguiente video nos lo mandó Tamara, muchas gracias por enviarnos Tamara No lo he visto, la coreografía se llama Body Love, es de Meryl Dance Company Y pues bueno, al parecer es una coreografía de competencia Como ya saben, me muevo mucho en el mundo de competencias Es como que últimamente a lo que más me di, no sé por qué La vida me llevó a esto, pero me encanta, me encanta Y pues bueno, vamos a hacer un breve análisis de esto que vamos a ver Y pues bueno, sin más, vamos directo al video Ya saben que nos gusta que sean videos rápidos Pero que sean muy claros, concisos Y después lo analizamos, ok Vamos a poner el video Como les digo, no lo he visto En un momentito Vamos a ponerlo Aquí lo tenemos Bueno, aquí ya lo están viendo La competencia se llama Move Vamos a ver qué tal Vamos a ver Ok, antes de seguir Voy a tratar de hacer el menos ruido posible Porque lo que está diciendo la canción Creo que es muy importante Entonces voy a tratar de hacer el menos ruido posible Se lo regreso rápidamente Creo que está bastante interesante I know girls who are trying to fit into the social norm like squeezing the last year's prom dress I know girls who are low-rise, mac eye shadow and binge drinking I know girls that wonder if they're disaster and sexy enough to fit in I know girls who are fleeing bombs from the mosques of their skin Playing Russian roulette with death It's never easy to accept that our bodies are fallible and flawed When do we draw the line? When the knife hits the skin Isn't it the same thing? Isn't it the same thing as purging? Isn't it the same thing as purging because we're so obsessed with death? Some women just have more guts than others The funny thing is women like us don't shoot We swallow pills still wanting to be beautiful at the morgue Still proceeding to put on makeup Still hoping that the mortician finds us sexy and attractive We might as well be buried with our shoes And handbags and scarves Gross We flirt with death every time we etch a new tally mark into our skin I know how to split my wrists to reveal the battlefield too But the time has come for us to reclaim our bodies Our bodies deserve more than to be war-torn and collateral Offering this as a pathetic means to say I only know how to exist when I am wanted I know I am because I said I am I know I am because I said I am I know I am because I said I am My body is whole My body is whole Try this Take your hands over your bumpy love body naked And remember the first time you touch someone with the sole purpose of learning all of them Love your body the way your mother loved your baby feet And brother arm-wrapping shoulders You are no less valuable as a 32A than a 36C Your sexiness is defined by concentric circles within your wood It is wisdom You are a holy tree stump with leaves sprouting out Wow Wow, 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 wow Oh, 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 wow Es maravilloso Es maravilloso, ¿no? O sea Vale la pena reflexionar acerca del tema, ¿no? Todo lo que dice de ese valor como mujer, ¿no? Como independientemente como mujer, como humano, ¿no? El darle ese valor a lo que eres y no a lo que tienes El que no importa tu edad, sino realmente en la decisión de ser quien eres, ¿no? Es, es, digo, estoy tratando de hacer un resumen Son muchas cosas las que se abordan Pero al final del día es maravilloso Es maravilloso el discurso como tal Y el verlo, cómo se transmuta el movimiento Eso es lo que hace maravillosa una coreografía No necesariamente tienes que preocuparte Si hay una pirueta, si hay un salto Si hay cierta técnica tan bien realizada o no bien realizada Sino el cómo todo va de la mano, ¿no? Lo que estás escuchando con lo que estás viendo Creo que la decisión del vestuario, este vestuario Nuth No se necesita más Es limpio, es claro Hay esta parte de lucha, de perseverancia, de fuerza De debilidad, de caerte, de levantarte Que se ve reflejado durante toda la coreo Hay miles de cosas sucediendo Como miles de cosas pasan en la sociedad Y creo que es importante lo que hicieron estas chicas El alzar la voz en una competencia, en un foro En el que sea Teniendo en cuenta todo lo que conlleva una competencia Y exponerlo de esta manera hace la diferencia El cómo entras, el cómo levantas la voz, el cómo dices las cosas En cualquier tipo de foro Es lo que hace la diferencia El arte está hecho también para eso O nació para eso, para ser la voz De ahí nace De ahí nace de una necesidad de decir algo Entonces por qué no decirlo siempre Voy a regresarlo una última vez A lo mejor hacemos alguna que otra acotación Sinceramente y honestamente Creo que vale la pena más verlo Volverlo a escuchar De repente hacer una que otra pausita Pero Víbralo Siéntelo como creo que vale la pena hacerlo Te lo vuelvo a regresar Y pues nada Disfrútalo Honestamente Es algo maravilloso lo que hicieron Creo que es todo súper subjetivo Pero a mí me da esta impresión de De lucha, de sufrimiento incluso No sé Todo este Preludio Con todas estas cosas Que te da la sociedad Estos constructos sociales Que a veces se ven obligadas a hacer Hijo es que Perdón En esta parte Como que justamente habla de todo Como a veces somos un constructo de la sociedad Y que de repente Adoptamos canones Que nos dicta El vestirte bien El maquillarte El 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 tratar de ser una persona que ni siquiera sabes si quieres ser, me explico, entonces eso te lleva a ponerte en jaque, como justamente si tienes que estar delgado, si tienes que vestirte de tal forma, no sé, hay muchas cosas que está diciendo, honestamente no me quiero enfocar en la parte del movimiento, creo que es maravilloso todo lo que está sucediendo, hay miles de cosas sucediendo con una niña que estaba acostada mientras que la otra lo está viendo y después cómo apuntan hacia la otra, esta parte donde dices no somos enemigos uno del otro, al final del día el por qué está sucediendo eso, entonces wow, wow con esto. Claro, lo que tienes acá es lo que te construye, no lo que llevas puestos. I know how to split my wrists to reveal the battlefield too, but the time has come for us to claim our bodies, our bodies deserve more than to be war-torn and collateral, offering this as a pathetic means to say I only know how to exist when I am wanted. Claro, o sea, al final del día tú sabes por qué eres lo que eres. Because I said I am, I know I am, because I said I am, I know I am, because I said I am, my body is whole, my body is whole. Wow. 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 Hijo, es que, perdón, es volver a lo básico, o sea, a la sensación de naces siendo puro, me explicó, y la única relación que tienes con alguien, en este caso, con tu madre, es esa parte de sentir, de aprender todo esto, todo este nuevo mundo, a partir de lo que sientes, no sé, yo siempre he dicho que a veces más es menos, y justamente hablar de Back to Basics es eso, entonces la verdad es que siento que está precioso lo que está diciendo, lo que está sucediendo en la escena, si quiero ser muy honesto en las partes, digo, no me quiero enfocar tanto en esa parte técnica, pero en la parte del unísono, de los movimientos que deben de ser, pues mucho más plásticos, mucho más iguales, si hay detalles de niveles, si hay detalles de dónde está subiendo la pierna, dónde están abiertas las posiciones, dónde son cerradas, pero también se justifica mucho con todo el tema, el cómo cada persona siente, cómo cada persona lo vive, entonces no sé si dejarlo en un segundo término, porque al final de cuentas también es una competencia, entonces, para mí pasaría segundo término, para mí pasaría segundo término en esas partes, porque lo que están haciendo ver, o lo que te están dando a entender, es mucho más profundo y mucho más importante, entonces, no sé, yo me voy por ese lado. ¡Hermoso! Híjole, no me queda más que decir que justamente lo que dice al final, esa parte de Reborn, de volver a renacer, de... ¿Por qué no corregir todo eso que no nos deja nada? ¿Por qué no volver a tener la oportunidad de ser alguien mejor persona, siendo consciente de lo que queremos, sin tener que lidiar con un patriarcado, sin tener que lidiar con un constructo social que te debe decir o te dicta qué es lo que debes de hacer? Creo que esto es un video que debería de ver todos, porque deja mucho, mucho aprendizaje. Ojalá todos se den un tiempo de ver esto, porque honestamente vale la pena. Insisto, más que una reacción, hoy me queda como una reflexión. ¿Cómo utilizar el arte? ¿Cómo lo utilizas? ¿Y por qué? ¿Por qué estás haciendo arte? ¿Por qué estás haciendo danza? Honestamente creo que ha sido un gran, gran video, una gran coreografía. Honestamente creo que encontrarte como estas cosas es maravilloso. Bueno, ojalá puedan verlo. Y nada, de verdad me quedé un poco sin palabras, porque creo que este tipo de arte es el que vale la pena ver, independientemente del escenario que sea, si es de competencia, si es en una función, en un teatro, si es en donde sea. Cuando tienes algo que decir, se nota. Y eso es lo maravilloso. Nada, de verdad, muchas gracias por ver este video, muchas gracias Tamara por enviarnos este tipo de videos. Gracias por hacernos hoy reflexionar e irnos un poquito con esta magia. Y ojalá puedan verlo, ojalá puedan verlo. Como ya saben, este espacio está diseñado como para analizar, para reaccionar, para deconstruir, pero también para de repente regresar un poquito a lo básico y decir por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y creo que esto es un claro ejemplo de lo que quiero con este espacio. Pues nada, muchas gracias. Espero que sigan sintonizándonos por nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram. Y pues bueno, si aún no lo ha puesto, seguir al canal. Póngale seguir para poder seguir haciendo estos videos. Más para toda la gente de habla hispana. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Esto fue Dance and Reactions. Este podcast es una producción de A Cúbica. Dance and Reactions.